¿Qué libro nos recomiendas tú para leer a nosotras y a la gente que nos vea o nos escuche que tú digas este se tienen que leer? Bueno lo que pasa es que últimamente he estado como más metida en el mundo de la salud y de verdad que yo he sentido que ese libro como que le ha cambiado la vida a un montón de gente y siento que si uno de verdad lo lee y toma un poco de lo que está ahí la vida le puede cambiar mucho y yo pienso que si somos personas como más saludables somos mejores seres humanos entonces en este libro que les voy a recomendar que se llama El milagro metabólico es que tiene un nombre así que no está tan chévere pero pues bueno entiendo que son estos libros así que se tienen que vender masivamente entonces tienen unos nombres así como pero El milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo de verdad pienso que es algo que nos puede ayudar mucho a todos como que de una manera como sencilla ¿me entiendes? porque hay veces que lees libros que están muy técnicos yo he leído unos que digo Dios mío ¿cómo voy a terminar esto? porque ya te metes del mundo pero él explica todo como muy fácil y pienso que puede ayudar y después escribió otro que estoy leyendo en este momento que se llama El milagro antiestrés no olvides que puedes participar en nuestros sorteos de leer es viajar en las redes sociales de Mapa Dentro queremos que sigas viajando a través de tus autores y tus libros favoritos este segmento viene gracias a Mr. Rooks y a Mapa Dentro gracias a mi Gracias por ver el video.